Hola a todos, hoy vamos a ver una fórmula exclusiva de Google Sheets que nos permite pasar información de una hoja a otra esta vamos a crearla desde el principio para que la veáis está totalmente vacía y la vamos a llenar con la información que está en otro documento de esta manera podemos consolidar información en solo una hoja entonces vamos a empezar cambiándole el nombre a esta Import Range Tutorial Emissor y a este le vamos a llamar Receptor para pasar esta información a esta otra como su nombre indica va a ser muy fácil y solo necesitamos escribir una fórmula que se llama Import aquí nos aparecen 2, 2, 4, 5 formas de importar datos desde diferentes bases de datos a Google Sheets pero el que nos importa es Import Range que digamos que es importar un rango de otra hoja no sirve ningún documento de Excel solo puede ser Google Sheets pero aquí hay otro vídeo en el que podéis ver cómo pasar un xls a Google Drive y por tanto a Google Sheets vale entonces sigamos con esta fórmula y básicamente tendríamos que usar la url de la hoja de cálculo la url de la hoja de cálculo es la dirección web que sería esta y siempre entre comillas y luego nos pide una cadena de intervalo que sería la cadena de intervalo pues básicamente donde queremos poner que ocurre aquí que si nosotros pusiéramos por ejemplo entre comillas a 1 de 3 nos va a dar varios errores vale el primero es que no le permitimos acceso y el segundo es que no va a encontrar nada vamos a permitir acceso este es uno de los problemas que suele haber en Import Range es que aunque tú seas el propio dueño del documento necesita conectar ambas bases y dar permisos vale esto es bastante restrictivo aquí podemos ver que aquí en la cuenta de aprender arroba curso google ads punto online y aquí también y aún así tenemos que dar acceso a darle a permitir acceso y nos coge por defecto la primera hoja antes de seguir recuerda darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos muchas gracias a lo coge a 1 1 2 3 hasta aquí estos tres vale qué pasa si yo lo que quiero es coger otra hoja pues tendría que poner el nombre de la hoja y no los va a cambiar vale así que hay que tener mucho cuidado y sería útil que siempre pongamos el nombre de la hoja porque si no nos da margen de error vale que ocurre si nosotros por ejemplo ahora que estamos en cual en la de renta eliminamos todos estos de allende vamos a buscar otro que no se allende para abajo hábil es vamos a eliminar todo esto como veis automáticamente se ha actualizado que lo ideal lo ideal es que aquí no pongamos ninguna celda para que llegue hasta abajo del todo 4.211 filas que se han importado como esto no es un no no está grabado y si no es una fórmula si nosotros intentamos eliminar no va a poder nadie va a poder si nosotros escribimos sobre esto sí pero se va a romper porque como nos dice aquí mismo la matriz no puede porque en la columna de fila 6 hay unos datos y no se pueden sobre escribir vale si los borramos de nuevo se hace toda la matriz una de las cosas que nosotros podemos usar en en google sheets son los nombres de rango y también se puede usar para la fórmula import range si yo por ejemplo cojo simplemente allende yo solo quiero que sea allende le doy aquí a datos le voy a llamar a intervalo con nombre y le voy a llamar allende ha hecho nos vamos otra vez a nuestra hoja y aquí donde ponga 30 vamos a poner guinny y vamos a poner allí en el guinny y como veis es otra manera es muy útil tenerlo los rangos nominativos porque esto nos permite estar seguro de lo que vamos a hacer y da menos problemas que las celdas entonces básicamente pues si quisiéramos añadir toda la info pues tendríamos que ir hoja por hoja añadiendo aquí el import range y el próximo vídeo veremos cómo podemos consolidar todas las hojas en todas las tablas por ejemplo del gini y la de renta unificarlas dentro de de otra tabla muchas gracias y hasta la próxima